A ver, hazlo. Hazlo. Reaccionó con violencia y se mostró agresivo en todo momento. Hazlo, hazlo, hazlo. Una discusión familiar terminó con un tremendo enfrentamiento que dejó al menos cinco personas heridas en el distrito de La Victoria. Mira a mi hermana, mira todo lo que nos ha hecho. Los hermanos Luis Enrique, Armando y Juan Orbeño Ríos fueron sindicados por sus sobrinas como los causantes de la pelea. Según Jocelyn Hernández Ormeño, sus tíos, quienes se dedican a la fabricación y venta de productos de acero y metal, vienen amenazando constantemente a su familia, desde que decidieron abrir su propio negocio muy cerca de la tienda de los hermanos Orbeño. Hace cuatro meses recién nos hemos trasladado a La Victoria y para ellos piensan que somos competencia. Y es por eso que nos están hostigando, nos quieren sacar de ahí a como sea, porque no nos dejan trabajar en paz. Pero la discusión se agravó la noche del último viernes, cuando las agresiones de ambos lados dejaron como consecuencia severas lesiones. Sin embargo, Luis Enrique Orbeño manifestó que todo lo dicho por sus sobrinas es falso y se defendió de esta manera. Que no, no, no es una versión de que yo he ido a pegarle a mi sobrina porque no es cierto, es totalmente falso eso. La ruptura que viene en mi cabeza es producto de lo que ellos mismos han lanzado, de los candados y los martillos. Según su versión, es su hermana Fanny Orbeño Ríos, quien viene causando problemas a raíz de una deuda que hasta ahora no cumple con pagar. Si bien Luis Enrique acepta su actitud violenta al destruir un auto, asegura que fue una reacción desesperada, tras enterarse que su hermana había insultado a su madre. Yo sí, en realidad, que sí he bebido así de frente, como que si me han tenido realmente hacer un gran daño, porque tengo que medir en el pecho que he tenido que retroceder un poco para que si estés a favor que han tenido la mano, no me haga más daño. Yoselin Hernández Orbeño y su familia llegaron hasta el Módulo Judicial Integral en Violencia Familiar en Villa El Salvador, donde actualmente vienen revisando su caso. En tanto, Luis Enrique Orbeño señaló que se encuentra recopilando imágenes de las presuntas agresiones de las que fueron víctimas para presentarlas a las autoridades. ¡Suscríbete al canal!